Buenas noches amigos de Doopsound, Doopsound News, estamos ahora en una nueva edición de este podcast mensual, soy Alexis, en esta noche tenemos a un invitado muy especial, uno de los reviewers más importantes en toda Latinoamérica, lo conocen principalmente por tener en su canal secciones como No Soy Kawaii, Olvidado Ojo El Puente y participar en una de las secciones más importantes de lo que viene siendo podcast a nivel regional, que es la noche de los reviewers, aquí tenemos a Jerry de Mi Vida Ojo El Puente, ¿cómo estás Jerry? Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast, tenemos temas muy interesantes, así que ojalá y todos nos puedan acompañar, porque va a valer mucho la pena. Así se va a hablar. Y bueno, tenemos de nueva cuenta a una de las conductoras más queridas de Doopsound, aquí tenemos a Cecilia. ¿Cómo estás Cecilia? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy bien, muchas gracias de estar en otra nueva edición del podcast. Este, y con toda la actitud para comenzar. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar con un tema que dio mucho a hablar en la semana, tanto bien para mal, se comentó demasiado en las redes sociales, y viene siendo la nueva edición de la E3, la convención de videojuegos más importante de lo que viene siendo a nivel mundial. Y bueno, dio mucho a hablar tanto las compañías que presentaron videojuegos, pero bueno, vamos a comentarlo en esta noche. Y primero vamos a hablar de una de las más mencionadas a lo que viene siendo esta semana, Microsoft. Y bueno, ¿qué puedes mencionar un poco de Microsoft, Jerry? Bueno, este, para empezar, mucha gente que me conoce sabe que yo soy, bueno, le tiro más a lo que es la onda Microsoft. De hecho, pues tengo mi 360 y tengo mi Xbox One. Lo que presentó Microsoft, lo que me gustó, al menos a mí, es que mucho de lo que presentó es para este año. Es para meses que siguen y finales de este año. Y nos dio una probada de lo que va a ser el año que viene. En mi caso, pues bueno, yo tengo una Xbox One por dos motivos, que son Halo y Gears of War. Y en ese aspecto me va a cumplir este año. Entonces, yo quedé muy satisfecho con lo que es la E3 de Microsoft. Me gustaron las propuestas que están teniendo para lo que es el año que entra. En cuestiones de indies, este juego, el de, ¿qué se llama? Cuphead, que era así como, que tiene una animación estilo como caricatura de los 30. Me fascinó. El estilo visual que tiene es increíble, así la verdad, no sabía que se pudiera hacer ese tipo de animación. Y menos viniendo de un estudio indie. El concepto se ve divertido, se ve interesante. Y pues también más a futuro, pues lo que va a ser el Gears of War 4, que pues como buen fanboy de Gears of War lo estoy esperando con ansia. Y lo que es este, por lo pronto el Gears, la edición remasterizada, pues ya estuve jugando la beta. Se siente todavía como que todavía les falta pulir varias cosas. Pero mientras viene el Gears of War 4, va a ser una buena forma de quitarse un poquito el fanboyismo y ponerse a entretenerse un rato más bien. También un aspecto de Microsoft que sí fue como que la bomba. El hecho de que se van a liberar las opciones de retrocompatibilidad con la PlayStation. Entonces, perdón, con la PlayStation, con la Xbox 360. Y bueno, eso es buenísimo porque pues al menos yo teniendo una 360 y una gran colección de juegos de 360, pues voy a tener la oportunidad de volver a jugar todos esos títulos en mi Xbox One. Eso es buenísimo. Yo brinqué la alegría cuando anunciaron eso. Porque pues bueno, aparte de que me estoy ahorrando dinero en lo que sería en las remasterizaciones o en las reediciones de estos juegos, simplemente puedo tomar mi disco de la 360 y ponerme a jugar. Y eso es una gran ventaja y le da un valor muy importante a lo que es Xbox One. Que sí, en ese aspecto, pues hablando en estándares comerciales, en estándares de consumidor, pues sí estaba un poquito seca, un poquito obtusa en ese aspecto. Entonces, es una gran ventaja. Le da un valor agregado a la consola. Y bueno, vamos a ver cómo se desempeña porque todavía no liberan esa opción. Va a ser hasta finales de año, pero pues ya la estamos esperando con muchas ganas. En ese aspecto, creo que Microsoft dio una buena E3, que sí dio mucho de qué hablar. Y al menos a mí como consumidor de Microsoft, me dejó muy satisfecho. Fíjate, esto va a aportar mucho, más que nada a la consola. Va a hacer que se dé más a conocer. Y para las personas que no han jugado ni siquiera las consolas anteriores de esa compañía. Perdón, ¿se se escucha? Sí, sí. Claro. Bueno, más que nada va a ayudar mucho a Microsoft esta opción porque hay muchas personas que no han jugado las consolas anteriores o desconozcan mucho el mundo de los videojuegos. En mi caso, bueno, yo no he conseguido ninguna consola de esta compañía. Pero bueno, esperamos a futuro. Y esta opción de retrocompatibilidad se me hace muy bien, más que nada, porque como tú me lo mencionabas, es no tirar dinero, más que nada, para jugar juegos en esta consola. Y fíjate, sobre el catálogo, creo que se está renovando un poquito más. Me llamó mucho la atención la colección que van a sacar de Ra. No recuerdo para qué momento, pero es como que, no sé, te pega mucho lo que es el factor nostalgia en mi caso. Porque, bueno, yo crecí mucho con estos juegos. Especialmente con, bueno, GoldenEye y todos estos. Así es. Sí, y bueno, a pesar de que ya no está de parte de Nintendo, siento que Microsoft va a explotar de una manera mejor esta compañía. Y, bueno, esperemos que próximamente haya más novedades con respecto a Gears 4, que la verdad me ha parecido un juegazo cuando vi parte del gameplay que se mostró ahí. Ajá. Se me hizo muy, ¿cómo puedo decirlo? Me encantó, es algo que yo estaba esperando mucho. No he jugado esta consola, pero sí he visto un poco de la historia, gameplays y eso, gracias YouTube. Y, bueno, esperemos que nos delinten un poquito más, porque esta E3 fue la de Microsoft. Oficialmente creo que, bueno, no creo que haya sido la mejor conferencia, pero la ayudó muchísimo y más que nada porque van a atraer más gente a esta nueva generación. Sí, sí, en ese aspecto no podemos decir que fue la mejor, pero sí aportó bastante. Y, Cecilia, ¿tú qué opinas acerca de esta conferencia? Pues, a mí, más que nada lo que más me llamó la atención fue lo del tema de la retrocompatibilidad, porque sí, yo, la verdad, sí tuve el primer Xbox, tuve el Xbox 360 y hasta ahí me quedé, porque, por diversos factores, entre ellos, más que nada, el precio de la Xbox One. Pero, este, ahora que agregan este valor a la consola, que puedas utilizar tus juegos del 360 al Xbox One, eso, pues, más que nada sí me mueve un poquito, me mueve un poquito más el querer tener esta consola, porque tengo muchos juegos. La verdad, tengo muchos juegos ahí guardaditos, que sí me gustaría jugarlos de nuevo y también, pues, la verdad, me llama mucho la atención el nuevo juego de Halo, porque a mí, la verdad, Halo fue el juego que más me gustaba desde que salió. Este, de Gears, pues, yo veía más a mi hermano o a mis amigos que se ponían a jugar, pero, la verdad, Halo es el que más me llama la atención para jugar y sí, es algo que me está emocionando mucho y sí, me está convenciendo mucho en comprar la Xbox One. Hay que esperarse un poquito, pero, sí, la verdad, sí, está muy interesante la propuesta que está dando Microsoft, que dio Microsoft para la E3 de este año, que sí, al parecer, sí fue, fue quien dio más para hablar y para hablar de bien. La verdad, estuvo muy interesante la conferencia. Sí, esto le va a ayudar mucho, más que nada, al aporte económico a la consola. Esperemos que no suban el precio por este editamiento. Además. Sí. Sí, yo creo que lo van a, lo van a bajar, van a bajar el precio, porque, bueno, es la tendencia del desarrollo de las consolas, y más porque, pues, ya vienen las ventas navideñas, y por ahí, pues, yo creo que van a rematar con una pequeña baja de precio. Y, bueno, también tomen cuenta que van a sacar ediciones con más memoria, memoria interna, así que, yo creo que para las que obtuvieron las primeras ediciones, bueno, les va a dolar mucho en el bolsillo, pero para los que vamos a comprar, este, ediciones ya de este estilo, un poquito más, bueno, más capaces, pues, bueno, más capaces, pues, creo que sí nos van a beneficiar mucho, solo que no me queda algo muy claro, ¿este editamiento va a ser una actualización o va a ser un hardware que se va a integrar a la consola? Este, no, parece que va a ser una actualización, nada más así como una, como tipo aplicación que vas a bajar al, al, este, al Xbox One, y a partir de ahí ya nada más va a traspasar lo que son tus juegos digitales a la biblioteca, o bien, si lo que lo tienes es en, en formato físico, pones el disco, lo va a cargar en la memoria y a partir de ahí lo vas a poder rejugar. Me imagino que va a ser como este, como emulador, ¿no? Este, parece que en esencia sería como un emulador, pero, este, como va a aplicar las funciones del Xbox One en estos juegos, no va a ser una emulación, sino que va a ser como que una, eh, correr el juego en un código diferente. Bueno, solo esperemos que Microsoft no cubre este editamiento, porque ya ven, el mundo de los DLCs acá ya está creciendo más. Así es. Supongo que, que es como cuando conectabas, bueno, ponía los juegos del primer Xbox al Xbox 360, supongo que es parecido, solo que ahora se tardaron unos, un, unos meses o un año desde que salió el Xbox One para, para agregar este editamento. Sí, en ese aspecto mucha gente, eh, se ofendió, ¿no? Eh, se ofendió en el hecho de que decían, ¿por qué, este, aplauden algo que debería haber estado desde el principio, no? O, ¿por qué aplauden eso si, si Nintendo siempre lo ha hecho o siempre lo ha tenido? El caso es que, pues, las compañías se manejan, eh, a conveniencia, ¿no? Y, en ese aspecto, en lugar de sentirnos ofendidos, pues, hay que celebrarlo, porque bien pudieran haber dicho, ¿saben qué? No hay y punto. Y, en el caso de la gente que es más de PlayStation, pues, también, ¿no? Deberían, eh, aplaudir y decir, ok, porque si Microsoft lo hizo, tal vez más adelante PlayStation también lo quiera hacer. Y es una, es una, eh, presión desde el punto de vista comercial que también le pone a, a PlayStation. Y, así es como, como se dan la, la, la competencia entre, entre compañías. Y, al final, los que ganan somos nosotros, los consumidores. Que, de hecho, sí debe ser, ¿sí? Bueno, a ver, sí, Microsoft, eh, perdón, Sony aprende con esto, porque si no vamos a tener más remasterizaciones que, no son malas, pero igual, este, duelen en el bolsillo del consumidor. Sí, sí, al final, sí, como que, son juegos que quieres jugar, pero, el bolsillo cala. Así es. O, ¿dónde prefieres The Last of Us, en Play 3 o en Play 4? Así que. Así es. Bueno, que aprendas Sony. Y, bueno, ya hablando un poquito de Sony, pues, vamos a hablar de la conferencia que tuvo hace días, si no me equivoco, fue el lunes de esta semana. Sí. Y, bueno, para mí creo que fue la mejor de todo el E3, más que nada porque tiene varias exclusivas que vamos a darnos en los siguientes años. En el caso de exclusivas, me gustó mucho la de, esta de, ¿cómo se llama? Horizon, la de los bestias robots. Es un concepto que se ve muy bueno, el gameplay que mostraron se ve muy bueno. Creo que va a ser un tipo, un tipo, este, Monster Hunter, pero en lugar de monstruos van a ser bestias mecánicas. Entonces, se vio muy bueno. Creo que a mí me llamó muchísimo la atención. Mucha gente le pareció también muy bueno, pero desgraciadamente pasó algo muy extraño. Porque después de ahí Sony se tiró más hacia el lado complaciente, hacia el lado tan servicero. Y fue cuando primeramente, bueno, empezó con lo que fue The Last Guardian. Sí. Que ya era un juego que llevábamos por muerto. O sea, yo ya, ya le había dado mis oraciones que descansara en paz, pero, oh sorpresa salió. Y, pues bueno, ahí, por ahí le pegó a los fans. Y luego sacó lo que es este, Shenmue 3, la campaña de Shenmue 3. Que también, ahí más fanservice. Que fue increíble cómo respondió la gente. O sea, el juego recaudó más de dos millones de dólares en menos de dos horas. Fue en Kickstarter, ¿no? En Kickstarter, ajá. Y ya después con lo que rompió el internet, que fue el Final Fantasy VII, el remake. Que es algo que estaba la gente esperando desde hace años. Desde hace años. Y Square Enix troleaba a la gente con eso, ¿no? O sea, ¿quieren ver Final Fantasy? Sí, pues se aguantan porque no va a haber nada. Y era así casi cada año, ¿no? Era el troleo de cada año de Square Enix. Pero, bueno, ya lo sacó. No se dejaron esperar la oleada de comentarios, memes y opiniones en internet. Yo no soy muy fan del Final Fantasy VII. Prefiero lo que es el VI. Pero, sí, va a valer la pena jugarlo. El caso es que lo que más hizo ruido, que fue el Shenmue, que fue el Final Fantasy VII. Pues no son exclusivas. Van a ser, primeramente, van a salir en PlayStation y en PC. Y muy probablemente van a dar el brinco a Microsoft. También, lo que no me gustó mucho de PlayStation. Y que yo creo que mucha gente debería quejarse en ese aspecto. Es que la mitad de lo que mostró es para dentro de un año. Y la otra mitad no tiene fecha. Entonces, si yo tuviera una PlayStation 4, yo diría, oye, entonces, ¿qué voy a jugar de aquí hasta febrero o marzo del 2016, no? Sí se ve muy bueno lo que estás planeando, sí se antoja, pero, pues, el chiste es consumir ahorita. ¿Para cuándo? Ajá. Y una cosa muy importante, y hablando desde el punto de vista netamente empresarial, es que se vienen las ventas de sembrinas. Y mucha gente se va a ir, se le va a fugar a PlayStation porque no hay que jugar. Y por ahí Microsoft, pues, ya con lo que es la retrocompatibilidad y los juegos que va a sacar para mediados de año, va a jalar mucha gente. Entonces, se va a emparejar mucho el asunto. Sí, la conferencia de PlayStation fue magnífica, o sea, fue sorpresa tras sorpresa, muy bien llevada, pero creo que sí desvió mucho la atención de lo importante de decir, ok, ¿qué vamos a jugar? Porque en realidad no hay nada para jugar ahorita en PlayStation. Sí, de hecho, se mostraron varios juegos a largo plazo, The Last Guardian, Uncharted 4, bueno, también Final Fantasy 7, que son buenas apuestas, algunas creo que son exclusivas temporales en el caso de Final Fantasy 7. Pero como tú dices, este, ¿qué nos van a dejar jugando en los próximos 12 meses? Porque la verdad hemos visto muy poco, cuando muchos hemos visto ahí, este, Pandan Arkham, Destiny, que creo que sacó un DLC ahí por ahí. Sí, un DLC que va a salir, creo que es primero para PlayStation y después va a salir para Xbox. Que de hecho, ahorita que lo mencionas, está bien, no, lo están ofreciendo contenido antes de que salgan en su competencia principal, pero lo que está definiendo así la consola no lo están sacando a corto plazo, ya ven siendo como para, no sé, 2016 o inclusive 2017. En el caso, bueno, aunque no salió en esta conferencia de Sony, que, bueno, ya ven que en Square Enix mencionaron a Kingdom Hearts, que ya tiene como más de dos años, o inclusive más de desarrollo. Ajá, sí, o sea, lo que es The Last Guardian tiene como cinco años. Sí, de hecho, creo que hay mucha gente que compró un Play 3 para poder conseguir ese juego, que no salió. Nunca salió, ajá. Y en el caso también de Final Fantasy 15, que también se esperaba para esa generación, pero tampoco. Sí. Sí, y pues ahorita Sony, digo, está ofreciendo buen contenido y todo, pero no hay fecha. Sí, es lo malo, o sea, no está manejando fechas concretas. Lo que es The Last Guardian, The Last Guardian lo mostraron así, boom, pero no dijeron para cuándo. Y algo que me llamó la atención es que The Last Guardian se ve exactamente igual que como se veía en los trailers que pasaron hace dos años. Sí, era un gameplay nuevo y todo, pero visualmente se veía casi igual. Entonces, este, es el problema que ahorita PlayStation, Sony está manejando una mitad para el año que entra y la otra mitad quién sabe para cuándo. Pues vamos a ver cómo reacciona más que nada la gente, porque ya ven que Nintendo le fue como en feria. Ah, sí. Desafortunadamente, pero bueno, centrando ahorita con Sony. Sí muestra todo lo que debe haber mostrado, o sea, me hace que esta conferencia fue la ideal para exhibirlo al igual que Microsoft, aunque bueno, la diferencia es que Microsoft ya definió cuándo va a sacar sus contenidos. Bueno, la mayor parte de ellos. Pero fíjate, lo que me gustó de esta conferencia de Sony es que le dio mucha oportunidad a los indies. Sí, sí, también le dio este juego indie, el de No Man's Sky, que se ve muy interesante, tiene una propuesta muy chida, pero el problema es que también ya perdió exclusividad Sony de ese juego. Porque primero decían, no, es que va a ser, probablemente nada más va a ser para PlayStation, y ahorita ya salió que también va a ser para PC. Y cuando un juego sale para PC, es cuestión de un paso para que también lo tenga Microsoft. Entonces, por ahí parece que lo que es Sony, lo que son los indies, se le están fugando también. Sí, creo que ya es de ley, ¿no? Que o es para PC, ah, pues también tráimelo también para mi consola. Así que, que tengan cuidado Sony más que nada, porque no voy a ir solamente de un charter o un libro de plan, así que hay que esforzarse más que nada. Ajá, sí, y otra cosa que también se extrañó mucho en esta conferencia de Sony fue God of War. Sí. Porque yo estuve viendo la conferencia y llegaba un expositor nuevo y empezaban los gritos, God of War, God of War. Y se acabó la conferencia y todo el mundo se quedó así, ¿y dónde quedó Kratos? O sea, ¿qué pasó con esto? Y no, no mostraron nada. Que mucha gente dice que está bien, ¿no? Que, pues, la saga necesita algo muy bueno para continuar, porque ya le habían dado un cierre muy, muy enfático a la historia. Así que, habría que ver qué van a sacar más adelante. A lo mejor tomaron la decisión correcta al no sacarlo todavía. Sí, pues, sería cuestión ya que los desarrolladores vieran más que nada en qué momento sería bien anunciarlo. Yo pienso que el siguiente juego lo van a venir anunciando o a finales de este año o a la siguiente tres. Es muy probable. Sí. No sé qué nada, porque vienen las temporadas navideñas, aunque no creo que salga ahí, pero el anuncio tiene que salir ahí. Sí. Sí. Bueno, lo que no me gustó de esta conferencia de Sony, se centraron mucho en sus exclusivas. Eso no lo discuto. Pero, hubo mucho tiempo muerto en los gameplays, porque, bueno, se mostraron varios juegos con varios gameplays, pero siento que ese tiempo se pudo haber aprovechado un poco más. Porque creo que duró la de Charter 4, como 10 minutos, ¿no? De gameplay. Sí. Sí, creo que le faltó un poquito más, pero explotó muy bien este Sony y sus juegos, lo que va a mostrar los siguientes año y medio. Creo que si no me parece. Sí, más o menos. Y, bueno, de esta conferencia particularmente, bueno, yo soy un fanático de Batman Arkham, me encantó, este, bueno, no el de Lessons, sí, pero el anuncio que hicieron de la consola. Porque tengo entendido que la edición especial la van a sacar en esos días, yo no sabía. Fue como que, ah, Dios mío, la van a sacar. Y, pues, ya tengo apuntado y listo para mis compras navideñas. Ajá. Sí. Y, ahorita que estás hablando del Arkham, dieron una noticia de que la edición especial que iba a salir para este juego de Arkham Knight, que era una edición especial que tenía una figura del Batimóvil, este, la cancelaron por cuestiones de control de calidad, pero yo creo que más bien la figura le salió muy cara porque sí estaba muy chida. A mí, a mí sí me pegó porque yo ya había preordenado la edición, porque yo me enamoré de la figura del Batimóvil que estaban mostrando, así que tengo que ir a ver qué onda con eso. Hay reclame, hay reclame en su tienda favorita. Sí. De hecho, creo que hace unos meses, no recuerdo si fue alguna edición que iban a sacar de este juego o algún foro o algo así, creo que dio un spoiler, ¿no?, de este juego. No sé seguro en qué, pero creo que lo quisieron minimizar un poco. Sí, ¿no?, y ahorita ya está muy difícil que las compañías se guarden algo, ya siempre hay alguna fuga por ahí, una, este, un spoiler por ahí que se les escapa. Por ejemplo, con la de Assassin's Creed, este último juego, se les fugó desde el año pasado, entonces ya cuando lo mostraron aquí en la E3, pues ya era así como que, meh. Meh. O también casos más recientes, Nintendo que se le filtró casi todo el contenido, este, los DLCs de Smash Bros. o los amigos que van a sacar de Animal Crossing. Ah, sí, también. No, en plan, esta semana Nintendo no fue nada bien. No, no fue, no fue el evento de Nintendo. Y bueno, pues pasando ya al último tema del E3, y bueno, la más controversial de todos fue Nintendo en su Digital Event, que inició bien con Star Fox, pero no sé qué pasó aquí, definitivamente. Sí, ya de ahí se fueron en picadas, sí me llamó mucho la atención el Star Fox, pero más por el lado de la nostalgia, porque el juego es muy parecido. Este, no sé cómo funciona en un contexto más actual, que tanto vayan a actualizar el gameplay o la forma de desarrollar el juego, porque sí se vio muy parecido. Tal vez ya no, no quepa en un contexto de jugadores que buscan una experiencia un poquito más interactiva o con más, este, elementos. Sí me llamó la atención, pero por el factor nostalgia. Y todo lo demás que mostró, sí fue así como que, o ya lo habíamos visto, o no fue lo suficientemente llamativo. Creo que lo más divertido de la, de la conferencia fueron las marionetas. Sí. Pero fuera de eso, no, no hubo nada interesante, pues a mostrar lo que les está vendiendo, que son los Amiibos. Creo que lo que sí son, los que son Nintendo Nazis, pues sí, van a estar felices, ya ves que a ellos les gusta todo lo que, todo lo que Nintendo les ofrezca, para ellos es bueno. Pero, pues, cuando tienes otras opciones de juegos, viendo, sobre todo viendo lo que está sacando Microsoft y lo que está sacando Sony, sí, sí decepciona bastante lo que está, este, con lo que quiere competir Nintendo. Sí, de hecho, hora de la mañana estaba viendo la conferencia de Sony, porque, bueno, no terminé de verla. Y sí, Nintendo se quedó muy corto en su catálogo, porque, si exhibieron juegos, por ejemplo, me llamó mucho la atención este crossover que van a ser entre las sedas de Mario y Luigi y Paper Mario. Ajá. O en su caso, este, una, lo que viene siendo este juego de Zelda que va a salir para 3DS, pero siento que no estuvieron acordes para este evento. Se esperaba más un bombazo, no sé, un Metro y 4, o algún nuevo juego, o, o inclusive un nuevo trailer de este juego de Zelda, que, bueno, ya habían aclarado que no se iba a anunciar, pero mínimo algún, este, imágenes o algo así. Sí, pero siento que Nintendo se ha dejado mucho llevar, más que nada por todo lo que él ha aportado este último año, que es Splatoon, Smash Bros., los amigos también. Que no son malos conceptos, pero igual siento que la gente se va a venir enfadando. Sí, este, ahorita que hablabas de, de Metroid, creo que, eh, sí anunciaron un juego que era un, entre comillas, Metroid, y eso, eso lo único que hizo fue enojar más a la gente. De hecho, creo que hice una petición en, no me acuerdo en mi página, para cancelarlo, ¿no? Sí, para pedir que lo cancelaran, porque, pues sí, fue como que el trolleo de Nintendo de este año, porque decía, Metroid 2, ¡oh! Y es un juego que no tiene nada que ver con Samus. Un spin-off, si no me equivoco. La verdad, bueno, no tengo nada en contra del juego, pero no era lo que se esperaba realmente. Así es, sí, sí, este, pues es que, pues, es, eh, lo que es Metroid y Samus, pues son un ícono de los videojuegos, entonces, si, si vas a hacer un spin-off, tienes que presentar algo bueno. Incluso lo que presentaron se veía malísimo, o sea, claramente decía abajo, en etapas de desarrollo, pero aún así, el concepto se veía muy plano, muy simplón. No, creo que definitivamente no fue el evento, y esos juegos hubieran quedado bien, no sé, para un pose 3, o, o no sé, ah, estamos desarrollando tal juego. No, no digo que fue mala la conferencia, pero sí dejó mucho que desear, definitivamente. Perdón, no te escuché. Perdón. Digo que no, no fue mala la conferencia, pero sí dejó mucho que desear, y más que nada por el catálogo, porque se exhibió, o de lo que ya se había visto, por ejemplo, Mario Maker, o, no recuerdo cómo se llama este otro juego, Yoshi Wally World. Ajá. Y se mostraron varios juegos, por ejemplo, Fire Emblem, Fate, y, pues, actualizaciones, si no me equivoco, Skylanders, que son buenos juegos, pero siento que no quedaron bien para este evento. Hubo una bomba, por ejemplo, mínimo el Zelda, o algo así, creo que hubiera quedado muy bien, y mínimo lo hubiera amortiguado la caída de Nintendo en este 3, pero no pasó. Sí, no, no, no se dio, no, simplemente no hubo nada que dijeras, oh, esto valió la pena, no, todo estuvo muy apagado. Y, bueno, fíjate, a pesar de que la E3 no le fue muy bien a Nintendo, me gustó mucho el comentario de Reggie, en una de las partes de esa conferencia, que Nintendo está sufriendo una especie de transformación, porque ya se está adaptando a lo que viene siendo un poco a, un poco más a lo que es fuera del mundo de los videojuegos. Mencionaron un poco acerca del proyecto que tienen con Universal, de hacer un parque temático. Ajá. Y, este, los dispositivos móviles que van a sacar juegos, creo que a final de año. Y, lo más interesante, que mencionaron un poco de la consola de NX, muy poco, en sí. Sí. Pero creo que ya está en esta etapa de transición de que vamos a expandirnos a un mercado un poco más casual para que la gente pueda consumir el producto, que en parte se me hace bien. Pero creo que, como partieron de este E3, no les benefició nada. Sí, no, este, no sabemos exactamente a dónde le está pegando Nintendo, ¿no? Porque, con, en cuanto a juegos, se está quedando flojo. Ya el año pasado ya ha hecho todo al asador. Parece que ahorita nada más se está tirando lo que es este, pues, lo que tenía en el fondo del saco, nada más, ¿no? Ajá. Y ahorita está, pues, no le queda más que presumir, pues, lo que son los parques temáticos, lo que es la nueva consola. Creo que más que estimular el interés, hace que las personas que tienen un Wii U se queden así de, ¿y qué va a ser de mi consola, no? No, no lo están anunciando tampoco de la manera correcta, así que, pues, sí, está Nintendo, está actuando de manera un poquito dudosa y muy cuestionable en ese aspecto. Véalado, bueno, aquí lo mejor de la conferencia fueron las marionetas. Así es, sí, las marionetas. Y, bueno, este E3, este, fue un poco excepcionante para algunos, un poco emocionante para otros. En lo personal, me encantó el remake de Final Fantasy VII, King of Hearts III, Batman Arkham, que lo espero con muchas ansias. Y, bueno, pues, esto fue un pequeño review de esta E3. Jerry, ¿no sé si quieres agregar algo antes de comenzar el otro tema? Este, pues, nada más agregar que ojalá y se dieran más E3 cada año, así como este, con muchas novedades, con muchas bombas, con mucha complacencia a los fans. En todos los aspectos, no nada más en el de mira lo que te voy a dar, ¿no? Creo que estamos viendo lo que es el despertar de la generación, porque estaba como que medio floja. Y ahora ya con lo que mostraron, dijeron, ok, ya pueden ir así haciendo de consolas de esta generación, porque lo que se viene está muy bueno. Y, este, la competencia Microsoft Sony se va a poner buenísima. Y como dije antes, competencia entre compañías, los que ganamos somos los consumidores. Así es. Y, Cecilia, ¿qué opinión quieres dar de ese tema antes de partir al otro? Pues, lo mismo que mencionaba Jerry, que dejó mucho que hacer para otros, que a otros les alegró mucho. Bueno, es cuestión más que nada de las preferencias que se tengan a las consolas y a las compañías. Pero, este, yo creo que va a dar de hablar el hecho de la competencia que se va a venir, más que nada para estos dos que mencionaban, de Microsoft y Sony. Y, bueno, que para uno les sirva como experiencia. Así, no quiero... Espero que les sirva de experiencia para que vean lo que se viene, que sí es muy interesante e impresionante para los que de verdad están inmersos en el mundo de los videojuegos. Pero, este, esperemos que sea lo que todos esperamos, una asesión, lo que venga a la nueva generación de colas y de próximos títulos a lanzar de las diferentes compañías. Bueno, entonces, esto fue un pequeño review del E3. Y, ahora pasamos al siguiente tema de la noche. Pasamos al mundo del cine. Y, vamos a hablar de la película que está actualmente en cartelera. Para los que ya nos escuchan, después, búsquenla en su tienda más cercana, su web. Y, bueno, vamos a comenzar. Jurassic World fue la sorpresa de esta semana en cartelera. Rompió, incluso, el récord de primer fin de semana en taquilla. Le ganó Avengers con 208 millones de dólares. Y, ahorita, tiene el medio billón de dólares. Esta película se esperaba que iba a sorprender, pero no a esta escala. Y, pues, ha ayudado mucho el factor de que Chris Pratt está en el proyecto. Y, dos, la nostalgia de las personas que viven en su momento la primera película. Ahora ya grandes, ya asistieron a las funciones de cine con sus hijos. Y, eso incrementó mucho las ventas de esta película. Y, bueno, ¿qué podemos hablar de esta película, Jerry? Bueno, esta película, yo la fui a ver como todo buen cinéfilo nostálgico. La fui a ver con mucho entusiasmo. La película me gustó. Me gustó bastante. Creo que cumple con las expectativas. Tiene el detalle de que tiene que cargar con un nombre muy importante que es Jurassic Park. Si hay que dejar muy en claro esto. La primera película es un antes y un después en el cine. Por muy buena que quieras que sea una secuela, no le va a llegar a ese nivel. La película de Jurassic Park, hasta la fecha, es una película que se ve maravillosamente. Entonces, en ese aspecto, no podemos pedirle milagros a Jurassic World. Pero sí es una gran secuela. Lo que me gustó más es que no le hace caso a lo que fue la segunda y la tercera parte, que sí fueron muy malas. Y sí hace varios cameos, varios guiños a lo que fue la primera película. Y en ese aspecto como que le da cierta legitimidad a la película. Y lo hace más interesante. En el aspecto de los efectos especiales está bastante bien. Claro que no impresionan tanto como los impresionaron los dinosaurios de Jurassic Park de la primera película. Pero están bien hechos, de lo que cabe. Lo que pasa es que ya hemos perdido cierto grado de ser impresionables en ese aspecto. Pero están bien hechos. Hay mucha acción. Tiene un toque muy spilberiano. Se nota que Spielberg estuvo metido en el proyecto. Porque sí hay muchos momentos que rompen lo que es la acción con algo de comedia o algo de diversión. Que es muy característico de Spielberg. Pero la película trabaja bien de principio a fin. Tiene acción. Los actores trabajaron muy bien. Lo que es Chris Pratt, alias Star Lord. Pues sí se ilusiona la película. El tipo tiene carisma. El tipo le queda bien el personaje. Hace que la película fluya como debe de fluir. Y yo la recomiendo. O sea, yo la vi. Lo primero que hice fue recomendarla en mi página de Facebook. Así de, si no tienen mucha fe en esta película, vayan y véanla. Simplemente no le pongan el estigma del primer Jurassic Park y se la van a pasar muy bien. Cecilia, ¿qué puedes comentar al respecto? Justamente, Jerry, yo le puse el estigma así total a esta película cuando salieron los primeros teasers, los trailers y todo. Yo dije, no, esta película no le va a llegar a nada a lo que fue Parque Jurásico. Porque yo a la, no me acuerdo a qué edad tenía, la vi y me impactó. Yo no sé si fue por la edad que tenía. Por los efectos. No sé, fue un impacto que me dejó muy marcada. Y cuando estaban a salir los, los promocionales de esta parte, yo dije, bueno, vamos a darle chance, pero no voy a irme con la, con la idea de que va a ser la película. Pero me, me sorprendió mucho. La verdad, sí, me gustó dentro de lo que cabe, me gustó mucho. Sí, tenía muchos, este, como mencionaba de Spielberg, ahí se veía que, sí, había partes muy, muy enteras en las que ibas muy metido en la, que era la película. Pero sí, te daban muchos respiros cómicos. Chris, el tipazo del año pasado, te lo juro, se los juro que me quedé con, con la idea de que él iba a ser igual. O sea, el mismo carismático y todo, se metió muy bien en el papel y me ha hecho. Y este, pues sí, la verdad sí, es buena, sí la recomiendo. Este, los efectos especiales son muy buenos, tampoco fueron muy sobre, sobre, decirlo, exagerados. Este, estuvo muy buena, pero no es algo nuevo, o sea, en el sentido de, en la calidad que tienen estos, porque, sí, ya estamos en un momento en el que las películas tienen esto que ya no nos sorprende tanto, pero sí nos, nos deja así como de que se ve bastante real. Así que, la película sí me gustó mucho, la verdad, me sorprendió y me, me agradó y la ganó un porciento, la verdad. Sí, es muy buena, pero no tan buena como la primera. Fíjate, la primera aportó mucho en los efectos especiales porque creo que, si no mal recuerdo, la mayoría eran animatrónicos, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Era una mezcla de animatrónicos con, con las primeras, lo que fue la primera tecnología de, de gráficos por computadora, que fueron mezclados de manera magistral, entonces, este, algo que tienen mucho los animatrónicos y los efectos especiales, este, prácticos en ese aspecto, es que son muy orgánicos, y por mucho que intentes imitarlo con una, con los gráficos por computadora, no logras capturar esa esencia. Y eso es algo que se ha perdido, se ha perdido mucho, desgraciadamente. Por ejemplo, con la última película de Mad Max, es, fueron muchos efectos especiales, prácticos, casi no usaron computadora. Y sí se nota, se nota bastante y sí, sí le da un toque muy realista a la película. Bueno, fíjate que, en cuanto a efectos, esta película quedó muy bien, me gustó mucho, bueno, yo la aquí, la vi en Ciudad. Aparte de los efectos visuales, el sonido se me hizo una chulada, este, debo destacar eso. Y, bueno, lo que vienen siendo ya los protagonistas, Chris Pratt, futuro también en Dana Jones, esperemos, le aportó una magia al personaje que no se veía desde, bueno, también desde Guardianes de la Galaxia, pero le dio una química muy impresionante. No se sintió como una actuación, se sintió más apegado al personaje. Y siento que si hay una secuela, le quedaría muy bien, aunque lo hubo mucho por el final, pero esperemos a ver qué ocurre. Aunque hay dos cosas que no me agregaron a la película. La primera, creo que esos pequeños errores de continuidad. Le sacaron muchos memes en esa semana, que fueron los tacones de Claire. Ah, sí. Claire. Así que no tengo idea de cómo aguantaron, pero... Pues son de pequeños detalles, pero igual uno se fija y, pues, digo, cómo pasó esto aquí, ¿verdad? Así es. Y, bueno, las actuaciones de los personajes secundarios. De los niños que salen a la película, no me acuerdo del actor que era ese, el hermano mayor del niño de Iron Man. Creo que sale en Iron Man este niño. Se me hizo muy antipático. Siento que no le quedó muy bien, lo terminé odiando. Y algunos otros actores secundarios a la película. Pero fuera de eso, tiene una buena mezcla de acción. De comedia también le quedó muy bien. Un poco de suspenso. No sé si cuente un poquito de gore. Aunque no tan explícito, pero... Sí, como que a veces se sale un poco al contexto de la película. Pero la película quedó muy bien. Y... Se puede decir que es una secuela espiritual de Jurassic Park, aunque... Están entre sí, no está la cronología, pero... La película queda muy bien. No supera la primera, pero está muy recomendable. Así es. Así es. Muy bien. Y bueno, pasamos a otro tema un poco más delicado. Y bueno, la semana pasada falleció uno de los actores más importantes en esos últimos años. Lo hemos visto como... El Conde Drácula. El Conde Drácula, exactamente. Y a Saruman, el Señor de los Anillos y el Hobbit, Christopher Lee, falleció por causas naturales la semana pasada. Y pues... Es una noticia muy lamentable. Su último trabajo fue, si no mal recuerdo, fue la batalla de los cinco ejércitos con Peter Jackson. Y bueno, ¿qué podemos mencionar al respecto, Jerry, de esta noticia? Bueno, primeramente tendría que decir... Maldita huesuda, ¿por qué te llevas a mis actores favoritos? Es que Christopher Lee es de esos actores que hicieron más que una carrera, hicieron leyenda. Porque él formó parte de muchas de las grandes sagas de lo que es el cine. Ahí lo podemos ver en el Hobbit, en el Señor de los Anillos, en Star Wars. Es uno de los mejores Dráculas. Fue el Drácula setentero por excelencia. Que convirtió a Drácula de un personaje con cierta ambigüedad de lo que es el terror a un personaje genuinamente terrorífico y malvado. Creo que todos recordamos la imagen de Christopher Lee con sangre en la boca y acechando jovencitas. Aparte de eso, pues el tipo tenía un talento increíble para interpretar personajes extremadamente variados. Personajes que tenían una personalidad compleja, pero él lo hacía de una manera muy natural. Y tenía él mismo que proyectaba una personalidad, una imagen que ya no se ve. Eso es algo que solamente los actores clásicos podían lograr. Y pues es una lástima a mí, la verdad, sí me pegó que haya fallecido. Y pues yo creo que estamos pasando ya en una fase donde, pues desgraciadamente, nuestros actores se van a estar yendo poco a poco. Y pues nos dejó esta vez el señor Christopher Lee y que su legado, ese sí va a quedar por siempre. Y pues no nos queda más que darle las gracias donde quiera que esté. Así es, de hecho, su legado ha, bueno, se ha salido inclusive en medio del cine y ha llegado también a la música, a los videojuegos. Lo recuerdo mucho en Kingdom Hearts 2, como uno de los villanos. Y este actor dejó un legado muy importante, sobre todo para esas franquicias que están ahorita pegando mucho en el caso de Star Wars. Lo mencioné anteriormente Saruman, el señor de los tanillos, que yo lo considero como su mejor papel que ha hecho en nuestros últimos años. Y la verdad, sí pega, pega demasiado, porque son de esos pocos actores que le dan esa pasión, esa entrega, a esos papeles que quedan recordados en todas las generaciones que hemos visto sus proyectos. Y Cecilia, ¿qué puedes comentar al respecto? Pues sí, sí es muy triste que en estos tiempos ya esté ocurriendo que nuestros actores favoritos, los que más nos dejan más recuerdos, este, razones, este, pueden haber muchas, pero yo lo, pues, con su personaje de Samurán, porque a mí, desde que salieron las películas del señor de los anillos, me encantan las películas y lo recuerdo mucho por esas películas, este, como el con de Drácula, a mí, las películas de Drácula, las, las primeras, las de los setentas, sus continuaciones, él, la verdad, todo demasiado la esencia, y trajo mucho de esa misma esencia de las, de su vieja escuela, de lo que fue como actor en su, en su momento de, de, vaya, de brillantez, lo trajo para estos años. Y eso es algo que aporta mucho, aporta muchísimo, y se le da un valor, este, de aprendizaje para, para siguientes actores que lo sigan, para nosotros que lo conocimos en su etapa, un poco más, ya de los, del 2000, pero, este, a mí, la verdad, sí, sí, es muy lamentable, sí, pesa, la verdad, pero, este, lo vamos a recordar, yo lo voy a recordar cada vez que, que vea las películas de, de, de él, y, este, lo voy a recordar como lo que fue un gran actor, y, donde esté, se le va a agradecer, por siempre. Así es, bueno, creo que, bueno, un pequeño minuto de aplauso para este actor, porque la verdad, sí, se lo merece. Y, la mejor forma de honrar su trabajo, más que nada, es ver sus películas, porque, como buen cinéfilo, ¿quién no disfruta la actuación de este actor? Ya sea, de joven, de viejo, pero, igual, su legado siempre va a prevalecer, por siempre, en la memoria de todos nosotros, y, bueno, pues, pasamos a unas noticias más agradables, y, bueno, esta película ha causado mucha conmoción, al igual que su antecesora, y, me refiero a la resurrección del Lord Freezer, que ya está en los cines, no la viene en pirata, así que, vayan a verla. No, vayan a verla. Sí, y, por afortunadamente, no vamos a decir spoilers, porque yo no la he visto, Jerry ya la vio. Yo tampoco no la he visto. Así que, se salvaron, y vamos a hablar un poco de las expectativas que está causando esta película hoy en día. Y, bueno, Jerry, ¿qué puedes comentar, a pesar de que ya la viste, quedaste satisfecho con la película? Mira, habría que, primero, citar lo que son los antecedentes de la primera película. La primera película, pues, fue importante porque llegó a cines acá, tuvo éxito, sí valió la pena el haberla traído, el haberla doblado, el haberla exhibido, pero, en lo personal, no me gustó. La primera película no me gustó, se me hizo muy floja, con momentos que se me hicieron, la verdad, incómodos. Entonces, la película se perdía mucho en el argumento, y, para colmo, tenía como 30 segundos de peleas. Lo que es esta película, no dudo en recomendarla, me gustó. Parece que ya lo que es Akira Toriyama y el equipo que está detrás de las películas, como que ya le agarraron el hilo a hacer películas. Porque ahora sí, ya aprovechan lo que es el tiempo en pantalla para exponer la trama, exponer a los personajes. Y aquí los personajes salen muy bien desarrollados. Vemos a Goku como es Goku, vemos a Vegeta siendo Vegeta, y a los demás personajes que aparecen, que también aportan bastante a la historia. Me gustó mucho el humor que usaron en esta película, a diferencia de la primera, que se me hacía extremadamente simplón. Pero el humor de esta película tiene un detalle que me llamó mucho la atención. Y es que está muy occidentalizado. Normalmente, el humor japonés no es tan impactante, es medio flojo, medio aburrido. Y en esta película no. En esta película el humor me recuerda mucho a producciones de Pixar, producciones de productoras norteamericanas. Porque es un humor que se basa en frases, pequeños twists, cosas así. Y me pareció muy bueno. Y aparte de que toma muchos elementos de lo que es la serie. Por ejemplo, cuando Freezer empieza, llega a la Tierra. Es muy entretenido ver cómo se desarrolla el personaje. Porque Freezer es un personaje muy carismático. Es un villano muy bueno. Y aquí lo aprovecharon bastante bien. Desde cómo lo regresan, todo lo que tiene que hacer. Me gustó mucho la película. Vale mucho la pena. No le recomiendo que la vean en pirata ni que la vean en internet. Esta película sí hay que apoyarla, hay que ir al cine. Vale lo que cuesta la entrada del cine. El doblaje también estuvo buenísimo. No hay ninguna queja en ese aspecto. Como siempre, un trabajo soberbio por parte del equipo que está detrás de lo que es Dragon Ball. Así que le doy mi total aprobación. Así que vayan a verla. Jerry lo aprueba. Jerry lo aprueba, please. Así es. Fíjate. Del doblaje, bueno, yo soy fanático del doblaje. ¿Por qué será? Y bueno, de la primera película, sí me gustó. Yo vi Dragon Ball de principio a fin. Inclusive GT. Aunque, bueno, me van a odiar porque a mí se me gustó. Y bueno, sobre el humor que manejó en la primera película. Sí me gustó. Siento que sí fue excesivo. Pero es el estilo de Toriyama, a fin de cuentas. Porque fue lo que se aplicó en la primera película. De esta no estoy seguro porque no la he visto. Mañana la voy a ver. Pero, este, en lo que he leído, varias criticas. Especialmente páginas como Cine Premier y otras. Han dicho que la película es bastante bien. Y siento que no va a cargar tanto con la sombra de la película anterior que fue La Batalla de los Dioses. Parcialmente sí porque es continuidad. Y bueno, porque se gasta esta nueva serie que va a sacar en julio, Dragon Ball Super. Y bueno, se espera mucho también sobre el doblaje. Y más que nada porque, bueno, principalmente porque no solo regresa Mario Castañeda, René García. Sino porque regresa Gerardo Rellero. Uno de los actores más importantes que hay en el medio aquí en México. Que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, sobre también el aspecto de la continuidad. Refuerza los huecos que tiene un poquito con La Batalla de los Dioses. Porque ya se está alazando lo que vamos a ver el próximo mes, que es Dragon Ball Super. Así es. Sí. Y bueno, porque si la comparamos hace dos años dirás... Perdón por el spoiler si ya vieron La Batalla de los Dioses. Pero aquí vi les mencionar algo sobre los 7 universos. No tengo idea de cómo se va a alazar con la serie. Pero aquí hay un punto clave de que puede haber más villanos. Puede haber más historias alternas o que va ligadas al universo Dragon Ball. Pero le da como ese toque, como decir, ¿qué nos va a dar Toriyama en los próximos meses? ¿Qué va a aportar también en estas dos películas? Porque puede que sí o no esté ligadas, pero están aportando algo espiritualmente. Así que la resurrección de Firiser se espera mucho. Aquí la opinión de Jerry que nos acaba de comentar lo avala. Y mañana pues vamos a verla, a ver cómo está. Y pues no la ven en pirata. Apoyen esta película porque el doblaje, la producción de Toriyama y el esproso que está haciendo Fox por traer esta película lo van a... Y bueno, Cecilia, ¿qué opinas? Porque creo que ya te quité el tiempo. No, no, no. Nada de eso. Yo creo que más que es darle el valor que se merece y que es todos esos esfuerzos que tú mencionabas desde un principio. Yo la verdad sí espero ver esta película con mucha emoción porque me evoca mucha nostalgia. Es una película que sí espero que sea mejor que la primera porque la primera, les vuelvo a decir, no me gustó mucho. Espero que tenga un poco más de seriedad. Sí tengo humor pues, pero que pueda dar ese salto a lo que viene siendo Dragon Ball Super. Espero que tenga alguna relación con lo que viene después porque sí me evoca mucho que esté de nuevo Mario Castañeda, Reina García. O sea, me da mucho más sentimiento verla porque es una historia que a mí me gustó mucho. Lo que fue Freezer en la caricatura. Así que vamos a verla en estos días y a ver qué tal. A ver si supera mis expectativas. Bueno, como conclusión y bueno, agarrando la opinión de todos ustedes. Si quieren que Dragon Ball Super llegue a México y a toda Latinoamérica, vayan a ver la película este fin de semana. Porque el primer fin de semana para una película es muy importante. Porque se ve que tan bien se recibe por el público, pero sobre todo para hacer la demanda, bueno, la compañía que le corresponda a traerla de serie acá, que la traiga. Y bueno, esperemos que sea en un tiempo no muy lejano. Y bueno, de preferencia me gustaría que fuera por alguna plataforma digital, por ejemplo en Netflix, porque ahí no se limitaría tanto con la censura. Pero si quieren que haya Dragon Ball Super, vean la película este fin de semana. Jerry lo respalda, Sheila lo respalda y yo lo respalda. Así es, un aspecto que tiene esta película es que si te deja con ganas de decir, ok, que va a venir la serie. Porque si tiene cierto énfasis en eso, así que hay que apoyar la película. Yo creo que le va a ir bien porque al menos hoy que fui al cine estaba a reventar la sala. Y es muy bonito ver a los papás con sus hijos viendo Dragon Ball. De hecho, hace dos años cuando se estrenó la Bateria de los Dioses aquí en mi ciudad, hubo una respuesta muy parecida. Nomás que acaparó mucho la película en ese entonces que estaba la de Eugenio de Orbeez. Malísima, por cierto. Ah, sí, horrible. Malísima. No la ven en pirata, por favor. Así que... Pero bueno, enfocándonos a Dragon Ball. Apóyela, vayan al cine, lleven hasta al vecino que les caiga mal. Pero vayan a verla porque si queremos Dragon Ball Super tenemos que unirnos todos los fans de Latinoamérica para traerla aquí. Sí, ahí voy a entrar en un dilema porque no sé si empezar a verla en japonés o esperarme a que venga el doblaje. Pero creo que sí me voy a esperar, me voy a meter debajo de una piedra para no espoilearme. Y esperar a que la traigan y ojalá y la doblen con el equipo original y no nos entreguen la cochinada que fue Dragon Ball Kai. A la verdad que no estuvo tan malo, pero de plano ya la adaptación que hicieron no estuvo muy bien. Así que qué bueno que ya se acabó. Sí. Y bueno, esto fue todo en el de esta news de junio. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, Jerry, queremos agradecerte por acompañarnos en este mes. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Fue un rato muy ameno, me divertí mucho y ojalá y se vuelva a repetir. Muy bien. Y Cecilia, también muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Sabemos que has estado muy ocupada en estos días. Ya espero estar más frecuente en estas próximas ediciones. Ya estamos de vacaciones. Bueno, estoy de vacaciones y puedo darme un respiro de estar participando en las actividades que vengan posteriores, que tengamos planeadas. Sí, bueno, voy a dar un pequeño spam. Disculpen. Y no se pierdan próximamente el contenido que tenemos para todos ustedes. Entonces, próximamente tendremos la entrevista a Milton Walsh, locutor de Eva Norte, de Lala y Vision en Avengers Age of Ultro. A Daniel Sala va a gustar esta entrevista. Y bueno, antes de terminar, ¿qué opinión nos das al respecto, Jerry, sobre estos temas que hablamos? Pues creo que son temas de los que hay que hablar. Son temas de relevancia en lo que es el aspecto del entretenimiento. Qué bueno que haya chance de darle difusión, de poder expresar nuestra humilde opinión para que ustedes que nos están escuchando se entretengan un rato. ¿Y Cecilia, algo que quieres decir? Que sí es necesario y de mucha relevancia hablar de esto. A mí, en lo personal, me disfruto mucho dar mi opinión en temas que sé que a nosotros, de nuestra edad, un poco mayores, menores, eso creo que no hay mucho de decir. Me gusta mucho dar mi opinión y mientras se le difusiona esto, es lo mejor. Así que, por lo mismo, me gusta continuar en esto. Es muy importante y sobre todo lo disfruto. Así que adelante. Muy bien. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Bueno, Jerry, nos disculpas como Camilo de traerte para acá. Y pues no olviden escuchar a Jerry La Noche de los Reviewers. Y también en su canal, que aquí vamos a dejar en la descripción del video los links de su canal y también del video más reciente que subo a Jerry. Y por último, pues quiero despedirme de todos ustedes a nombre de todo el equipo de Dobson. Soy Alexis Ibal y espero que les haya gustado este podcast. Y si quieren dejar alguna opinión, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y eso sería todo por esta noche. Gracias por su atención y hasta pronto. Gracias por ver el video.